Me voy a referir a una cuestión sobre la que muchos me habéis pedido explicaciones y sobre la que muchos habéis escrito y estáis ciertamente preocupados. Bien es cierto que desde esta tribuna unitaria jamás hemos pedido el voto. Nunca. Ni hemos dado indicaciones de voto y tampoco hemos llamado a no votar. Eso sería incorrecto. No sería correcto. Cada uno y cada una es libre de tener su posición política y hay aspectos que pertenecen al libre albedrío de los ciudadanos y ciudadanas y este es uno de ellos. Dicho esto, quiero comunicaros que el día 16 de octubre ha sido convocada una manifestación concentración en Madrid ante las Cortes. Esta manifestación está convocada por la COESPE, que es una coordinadora que está integrada también en el movimiento pensionistas de Vizcaya. Ya han confirmado su participación más de 270 plataformas de pensionistas de todo el país. Estáis invitados. De Bilbao saldrán autobuses. Ya os diremos cuál va a ser el procedimiento. La cuestión política es la siguiente. Hay una contradicción que es insostenible en este país. ¿Cómo es posible que con una mayoría de izquierdas sigan vigentes las políticas de Rajoy? Decían que se iba a derogar la reforma laboral y de pensiones y las reformas siguen vigentes. Decían que se iba a derogar la ley Mordaza y la ley Mordaza sigue presente. El pacto de Toledo, que hemos rechazado, ya lo han constituido. Y el IPC, si no se arregla el próximo año, tendremos el 025. Es decir, estaremos en la casilla de salida. Bien, pues todo sigue igual y algunas cosas van aún peor. Por eso, todas las convocatorias que hay preparadas para reclamar, para exigir, que se cumplan nuestras reivindicaciones y nuestras aspiraciones. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Atención a quien gobierne! ¡Pensionistas! ¡A la verdad! ¡Pensionistas! ¡A la verdad! ¡Pensionistas! ¡A la verdad!